La gran mayoría rechaza mañas del Congreso y sus aliados, según la última encuesta del IEP. Casi la mitad del país, el 48% de la encuesta, está en desacuerdo con la designación de Gustavo Adrián Sen como primer ministro. Además, un 69% está conforme con la renuncia de Alberto Taro al premierato. Aproximadamente 68% de los peruanos está en contra de que el Parlamento haya aprobado el retorno a la bicameralidad. Y un 77% de los ciudadanos no respalda que el Legislativo haya establecido la reelección de congresistas. Además, un 77% de los peruanos está en desacuerdo con que Alberto Fujimori haga política luego de haber sido indultado. Y un 75% considera que su presencia pública influye en la imagen de su hija Keiko Fujimori, cabeza de Fuerza Popular y ex candidata presidencial. Gracias por ver el video.